El Consejo de Valledupar recientemente ha recibido constantes quejas de la comunidad sobre el servicio de agua potable, su continuidad y calidad. Por esta razón, el presidente de la Corporación Luis Fernando Quintero delegó una comisión especial que llegó hasta la planta de tratamiento de Endupar para inspeccionar su funcionamiento. Nos acompañaron los ingenieros y el gerente de la empresa, el doctor Nicolás Maestre, en el cual nos hizo una inducción de todos los referentes, cuál era el procedimiento paso a paso para poder llevar ese agua a cada uno de los barrios de la ciudad de Valledupar. Los concejales conocieron cómo opera la planta, miraron su estado en términos de higiene y los insumos utilizados y la cantidad requerida para cada procedimiento, llegando a la conclusión que la planta necesita una remodelación e inversión en tecnología. Además, pudieron constatar que muchos de los trabajadores no portaban los elementos de seguridad industrial. Yo creo que es una planta que está muy antigua, muy obsoleta y que deben de modernizarla. Yo sé que eso tiene unos costos financieros que en el día de hoy la empresa no tiene con ese activo para poder hacer esa inversión, pero a futuro lo podremos lograr. Por su parte, el gerente de la empresa de servicios públicos Endupar, Rafael Nicolás Maestre, reconoció que requieren inversiones y manifestó que recibió la empresa con muchos rezagos. Además, instó al Consejo de Valledupar a que, además de cumplir con el deber de hacer el respectivo control político, contribuyan a la gestión de recursos para mejorar el funcionamiento de Endupar. En ningún momento se ha pensado en la ampliación de la planta, es decir, estamos creciendo en viviendas, estamos creciendo en habitantes y la planta sigue lo mismo. En estos momentos tenemos un rezago de hace muchos años, donde a la planta de tratamiento de agua potable no se le ha invertido una suma significativa de dinero. Los corporados que hicieron parte de la Comisión Especial fueron Luis Fernando Quintero en nombre del Consejo de Valledupar sugirió cambios en la empresa, toda vez que presenta pasivos que la tienen en un presunto riesgo de liquidación. Gracias. Gracias.